Cualquier pregunta difícil, se la hacen a ella, se la hacen a ella, se la hacen a ella. Bachelet optó por no referirse a este tema porque ella guardó silencio. Y nuevamente optó por pasar. Paso, paso. Y al término de la reunión, ni siquiera se asomó. Se ha retirado la candidata opositora sin hacer declaraciones. Sin hacer comentarios a la prensa. Muchas gracias muchachos, no se engolosinen, ya seguiremos hablando hasta la semana. Cualquier pregunta difícil, se la hacen a ella, se la hacen a ella, se la hacen a ella.